Y es que anoche debutó la segunda temporada, digamos, de Las Indomables, pero eso sí, ahora sin la doctora Cordero y en su reemplazo, la doctora Cordura. Están viendo imágenes de lo que sucedió anoche en este debut. No tuvieron piedad, aseguran nuestros amigos del diario Las Últimas Noticias, entre todas se tiraron tallas pesadas y también aprovecharon, por supuesto, de repasar a personajes como Anita Alvarado y Pablo Chilin, que no se salvaron. Y ¿sabes cómo comenzó el asunto? Cuando abría, digamos, la cortina y dejaba ver el escenario, era una consulta médica repleta de títulos colgados en la pared. Obviamente para molestar a la doctora Cordero. Repleta de títulos colgados en la pared, pero en lugar de la doctora Cordura, estaba la doctora Cordura, el personaje de Juan Luis Calderón, basado en la doctora María Luisa Cordero, y que dirige ella supuestamente una terapia grupal a sus singulares pacientes, quienes son nada más y nada menos que Patricia Maldonado, Raquel Argandoña y Pamela Díaz. Bueno, los chistes clásicos y un poco fome, digamos, las tallas como por ejemplo de la doctora Cordura. La primera víctima fue Pamela Díaz, quien le dijo cosas como que, ¡ay, qué mujer más chula! Y ahora se las da de conductor a esta tontorrona que además se mete en un reality y deja a sus hijos botados. ¡Buen! Ya. Después, luego vino Raquel Argandoña y le dijo cosas como que, ¡tiene la pura cara de cuica! Tiene más operaciones que un cajero automático y su docu-reality tuvo menos puntos que operación con radio láser. ¿Te da risa? ¿Te da risa? No. Ya. La tercera, a ver si te ríes. Esta fue dirigida a Patricia Maldonado. Está cada día más gorda y parece que tiene bulimia con Alzheimer. Es decir, que come, come, come y se le olvida vomitar. Ese es el chiste. También agarró para el chuleteo a los que llegaron a trazar. ¿A esa te gustó, no? La de bulimia con Alzheimer. Lo había escuchado, sí, lo había escuchado. Bueno, la Maldonado repasó a la raca. Y eso que son amigas. En un año, pucha, que te han pasado cosas, le dice la Maldonado. El docu-reality, mala cuestión, mala, mala, mala. Lo único bueno es que te ganaste 250 palos. Y no es chiste. Después, los chiquillos, bueno, problemas con los hijos. Después, lo de Óscar Lolo Peña y que te pillan con el Hernán Calderón del brazo. Ponte de acuerdo, me tenís loca, le dice la Maldonado. Esto se lo lanzó a la raca, por supuesto. Y bueno, la rubia no se quedó callada y le recordó sus romances con el cantante, el Puma Rodríguez, con el mexicano Vicente Fernández. ¿Qué? Un romance, la Maldonado con Vicente Fernández. El charro. El papá de Alejandro. Nuestro pololo. Guachito. Alejandro. ¿Ya? Vicente Fernández, qué buena. Oye, esto es sin picarse, le dijo la raca. Así como que tú me estás tirando palos, aguanta los tuyos también. La fiera parece que no ensayó y se salió del libreto. La fiera, como que se fue el fin de semana. La semana pasada, recordemos que la fiera se fue a comprar ropa para su tienda. Sí, una tienda en el Apumanque, con pura ropa importada, parece que hay buenos precios, etc. Haciéndole aquí promoción a Pamela Díaz, 10% para la gente que ve a Mujeres Primero. Y como se fue de viaje con su mamá, parece que no ensayó los libretos. Pero cómo. Bueno, como andaba de viaje en Los Ángeles, en Estados Unidos, comprando ropa para su tienda, Pamela Díaz no alcanzó a llegar a los ensayos. Y aún así, no se salvó de los palos que le tiraron sus compañeras y tuvo que ingeniárselas para responderle. Eso pasó, por ejemplo, cuando Raquel le mostró la portada ficticia de un diario donde salía Anita Alvarado asegurando, me comí a Bambán Moráis. Mucha la pesadilla. Qué buena. La fiera en su estilo respondió, pero ¿cómo? ¿Cómo alguien puede ser capaz de comerse a otra persona? ¿Eso dijo? Claro, pues, porque hace papel como de que no entiende nada, como de tonta. Ah. Y comió, ¿sabes? Bueno, el personaje. Obvio. La Argandoña, bueno, a la Argandoña le salió la quintrala que lleva adentro y bastó que le nombraran a Pablo Schilling para que Raquel Argandoña le saliera un mito por las orejas. Medio en broma, medio en serio, la panelista del Buenos Días a Todos aprovechó para descargarse y decir todo lo que pensaba de Pablo Schilling. Pucha del yerno. Y que, por supuesto, es el pololo de Kiel Calderón. Y se llama. Justo ahora, justo ahora que quería que se fuera del país, lo formalizan por el caso de Ripetti. Es decir, por haberle lanzado una patada en el reality Amazonas, exclamó. Este hombre me ha embarrado la vida. Y eso parece que fue lo más suavecito que le dijo al yerno. Le ha embarrado la vida. Oye, pero en qué medida... Debe estar feliz la que... Yanina, ¿en qué medida esto será parte del show? Parte del show. Oye, finalmente igual tiene harto de verdad. Porque, claro, oye, te pasaste, ¿cómo me dijiste esa cuestión? Claro, está todo escrito, pero de alguna manera de enero y susceptibilidad, porque son cosas que son efectivamente algunas ciertas. Claro, parece que muchas son ciertas. Y exponerla y sobreexponerla y sobreexponerla de repente. Muchas son ciertas, pero, como tú dices, está todo escrito, así que todas manejan exactamente lo que se va a decir, así que nadie se sorprende sobre el escenario. Y general... Cuando Patricia Maldonado le dice algo sobre los hijos a Raquel Argandoña, no, digamos, no la agarra por sorpresa. Está todo como aceptado. Lo que hace que en general, en las obras de Café con Ser, espectáculos así, que no son tan estructurados, tan teatralmente rígidos, rígidos, existen salidas de libreto que forman parte del libreto. Las salidas de libreto forman parte de lo que se quiere decir también. Pero se tendrán más o menos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ellas... El límite, ¿no? Sí, el límite, pero hartos juegan con la... ¿Cómo se llama? Con la ironía y con los secretos. Y hay un término que se ocupa en el teatro que se llama chalupiar o galuchar. Que en el fondo, cuando ves y notas que está causando mucho efecto, mucha risa, te empiezas a cebar. Y ahí te empiezas a pasar un poquitito al límite. Y ahí te puede ir al chal. Se llama chalupiar o galuchar.